Música Olvidándome las penas, olvidándome el dolor Música Con mi amargura me paga mi corazón Que no me olvidaré, mucho menos tu dolor Amor, 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 mirá que amor, 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 gracias canciones, amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Si mil veces moriría a causa de mi conozca mi venencia lo encontraría a todo el corazón y de celeste viviría la camisa de mi amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor, amor Amor, 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 yo te quiero amor